Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Pita Yummy by Iris Bell que hoy quiero compartir con ustedes todos los pasos para preparar unas tartas de mantequilla de almendras rellenas de frambuesas Así que si estás buscando alguna alternativa, súper yummy y por supuesto, saludables No te puedes perder este video Para esta receta tenga a la mano los siguientes ingredientes Un scoop de proteína de vainilla Media taza de mantequilla de almendras Dos cucharadas de aceite de coco derretido Una cucharadita y media de su endulzante favorito Una pizca de sal Una taza de frutos rojos frescos, pueden ser fresas, también pueden ser frambuesas Y si gusta, como en mi caso, las puede combinar Tres cucharadas de agua Y una cucharada de jugo de limón En este paso estaremos preparando lo que será el relleno para nuestros bombones Colocaremos la taza de frutos rojos sobre una sartén precalentada Añadimos las tres cucharadas de agua y la cucharada de jugo de limón A fuego alto y por unos minutos Haremos una reducción de nuestros frutos Para así conseguir una salsa espesa y muy deliciosa Esta es la manera más saludable y deliciosa de obtener la mermelada Que tanto nos encanta ponerle al pan junto con mantequilla de maní A mí me fascina colocarla sobre mis pancakes de proteína Y en los rellenos para postres como en este caso De este modo nos aseguramos que no tenemos ingredientes desconocidos Ni un producto procesado Luego de unos minutos que comenzamos a ver que las frutas empiezan a disolverse Nos ayudamos con la espátula para ir triturando nuestros frutos Otras alternativas como frutos rojos lo son los arándanos y las moras Los frutos rojos son ricos en antioxidantes, vitamina C, fibra Y promueve muchísimo el sistema inmunológico Bueno y como ya pueden ver ya tenemos lista nuestra mermelada La dejamos reposar y continuamos con el próximo paso Ahora pasamos a preparar lo que será nuestra base y cobertura En un envase cómodo para mezclar colocamos media taza de mantequilla de almendras La cual nos provee una rica fuente de proteína, calcio, fibra, vitamina E, omega 3 Y nos ayuda a disminuir el colesterol malo Añadimos dos cucharadas de aceite de coco sólido La derretimos por 30 segundos en el microondas Añadimos una cucharadita y media de su endulzante favorito Y una pizca de sal para acentuar todos los sabores en nuestro paladar Ahora pasaremos a mezclar muy bien Como pueden observar el aceite de coco nos ayudará a diluir muy bien nuestra mantequilla de almendras Este aceite nos aporta muchísimos beneficios Por ejemplo nos ayuda a lubricar nuestro sistema digestivo Y es excelente para el cuidado de la piel y del cabello A mi me encanta Una vez obtenemos nuestra mezcla homogénea pasamos al próximo paso Vamos a utilizar una bandeja con 6 compartimientos y liners para cupcakes En cada uno de los espacios vamos a colocar una cucharada de la mezcla de mantequilla de almendras Para cubrir todo el fondo con una cucharada es suficiente Y de este modo iremos llenando cada uno de los espacios A este video le puse por título chocolate relleno Y aunque sé que esta receta en particular no contiene nada de chocolate No pude dejarla fuera porque es demasiado rica Una vez estén cubiertas nuestras bases pasamos a congelar por 20 minutos Pasados los 20 minutos y bases sólidas pasamos a rellenar Miren ese color brillante Esta salsa es la magia de estos dulces Y de igual modo con una cucharada cargada del relleno Pasamos a colocarlo sobre nuestras bases Les confieso que este postre pasó a ser uno de mis favoritos Es demasiado rico creanme Una vez coloquemos nuestra mermelada de frutos rojos en cada uno de los espacios Pasamos a cubrir con nuestra mezcla de mantequilla de almendras Y del mismo modo tomamos una cucharada de la mezcla y cubrimos Al colocar la mezcla haciendo movimientos pequeños circulares Nos vamos a ayudar para que la mezcla se pueda esparcir Y pueda cubrir el relleno No sé ustedes pero nada más de verlo se me hace la boca agua Y si se fijan la mezcla dio exactamente para estas 6 porciones Congelamos por 2 a 3 horas De sacarlo antes podrían romperse Bueno y por aquí ya están listos Y pasamos a retirar los liners de los cupcakes Iremos retirando sutilmente el papel o el liner de cupcakes Y lo vamos manejando sin apretar demasiado De verdad que preparar estos dulces podría ser un lindo detalle para cualquier ser querido Pero miren esa belleza tan delicadito que se ve Bueno y les cuento que cada pieza de estas delicias contienen 176 calorías aproximadamente 8 gramos de carbohidratos, 16 gramos de grasas y 5 gramos de proteínas Bueno y llegó mi parte favorita Mmm Dime Ale ¿Quieres probar? Qué vale Delicioso Bueno y esto es todo para el video de hoy Si te gustó dale like Déjame en los comentarios tu opinión Y si tienes alguna sugerencia que darme Estaré encantada de leerte Compártelo con tus amigos Y si no te has suscrito todavía Hazlo y dale a la campanita Para que no te pierdas ni un solo video También me puedes contactar por mis cuentas De Facebook e Instagram Como Fit and Yummy Pie y Disface Muchos besitos Muchos abrazos Y nos vemos en el próximo video